Hola a todos, hoy os traigo esta segunda propuesta de maquillaje para estas fechas ya sean comidas o cenas de empresa, familiares, navidad, noche buena, noche vieja, año nuevo, esas cosas bueno, en año nuevo pocos solemos hacernos la verdad, si es que nos levantamos pero bueno, es esta propuesta que hoy he elegido sombras de MAC, en concreto la que predomina es la sombra club así que nada, os dejo directamente con el look, también es el peinado que son unas ondas sueltas muy rapiditas con la plancha y espero que os guste comienzo aplicando la base de NARS Laser Glow en el tono Santa Fe con el iluminador Organs ahora utilizo el corrector de Bourjois, el Healthy Mix en el tono, siempre me lío, en el tono 52 que me está gustando mucho este corrector lo compré en Primor, pero vamos, Bourjois lo hay en muchos sitios matifico el rostro y la ojera, utilizo los polvos sueltos de NARS, uso el tono Beach para la ojera he utilizado el 140 de Make Up For Ever y para el rostro el 130 rostro pasamos a los ojos, utilizo la prebase de párpados de NARS hice la sombra club en el párpado móvil subo difuminando hacia la cuenca ese la he aplicado con el pincel 242 de MAC y ahora con el 217 y la misma sombra voy a difuminar toda la cuenca que sabéis que es una sombra que si se aplica digamos como a toquecitos queda casi verdosa y al difuminarla queda más bien marroncita entonces con la misma sombra podemos hacer un look con transición incluida veis que la misma sombra no queda igual lo que es en el párpado móvil cuando va difuminando hacia arriba que pierde más ese tono verde si es que se queda como más marroncita para continuar la transición voy a utilizar la sombra wedge así que así que y 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 termino con la sombra orb esta que es color hueso justo debajo de la ceja bueno el lápiz que voy a utilizar ahora me daría un poco igual el tono que fuese realmente quiero uno que sea oscurito por si me enfoco me he desenfocado ahora eh porque lo voy a matizar otra vez con la sombra clap entonces o uno negro o un marrón oscuro yo voy a utilizar el lápiz bourbon de urban decay y maquillo toda la línea de agua siempre siempre llegando a la línea de pestañas o sea que me paso realmente de la línea de agua maquillo más el borde de las pestañas que lo que es la propia línea interior y la superior también para dar profundidad y de nuevo con el 242 y la sombra clap ahora lo que voy a hacer es matizar toda esa línea sabéis que esta sombra cuando la ponéis encima de un producto graso sobre todo en un lápiz negro o un fluid light negro o algo así cambia y se potencia todavía más el verde supongo que lo apreciaréis que se ve todavía más verde que en el párpado móvil y ahora para terminar de difuminar de nuevo con la sombrita wet la misma que hemos utilizado de transición y con el pincel de zoe va el 233 difumino bien toda la parte de abajo para que no queden cortes y ahora voy a hacer lo mismo en en la línea digamos de arriba aunque luego voy a hacer un poquito de eyeliner pero voy a difuminar un poco esa línea para que quede todavía más marcada la sombra clap entonces hago una línea bastante gordita y de nuevo con la clap matizo justo encima veis que cambia el color ahora lo voy a difuminar un poquito es una sombra que para estas fechas queda muy jugosa y da como mucho juego a mi me gusta muchísimo a mi para estas fechas y para cualquiera pero como en estas fechas solemos maquillarnos más pues para dar más ideas paso a hacerme un eyeliner lo voy a hacer bastante finito utilizo el 263 de MAC y el fluid line black black tampoco voy a hacer que quede muy en pico simplemente quiero remarcar mucho la línea de pestañas y con un pincel sesgado finito voy a coger la sombra a carbón que es la negra Y voy a matizar esa línea Para que tampoco quede muy brillante Se me fije más Y se quede también un poquito más difuminada Que no sea un eyeliner en plan ojo de gato supermarcado Que se quede difuminadillo Entonces a toquecitos Y arrastrando un poquito el pincel Voy difuminando esa línea Y justo en el extremo inferior También doy un poquito ya que queda un poco de sombra negra en el pincel Para avellanar un pelín esa zona Pasamos a rizar y maquillar las pestañas Para pestañetes en estas fiestas Sin duda os recomiendo la In Extreme Dimension 3D Black De MAC Que se ha convertido en mi máscara favorita A mi que me gustan Pestañotes pues esta máscara lo consigue Y como siempre lo que hago primero es Primero maquillo las inferiores Para luego no mancharme las de arriba Y después maquillo el interior de O sea lo que sería lo que está más pegado a la raíz Y en una segunda capa Maquillo ya las puntas Y dejo las pestañas colocadas como a mi me guste Maquillo un pelín las cejas con el lápiz Maogani de Bobbi Brown Y también de Bobbi Brown con el Natural Brow La fijo Paso al rostro Voy a contornear con los Laguna de Nars Como colorete voy a utilizar el Organs De Nars también Y la brocha de colorete de Bobbi Brown La otra era la Ita que no lo he dicho De iluminador Los Soft and Gentle de MAC Con la 945 de Bideleon Tools Un poquito en lo alto del pómulo Tiene el arco de cupido Y ya finalizando para los labios Voy a utilizar el tono Damage De Nars Tiene este tono pero luego queda más clarito Y en principio así quedaría el look Después por ejemplo Que os lo he dejado por aquí Si queréis Si va a ser más festivo En plan noche vieja Noche buena o algo así Podríais añadir un poco de glitter En toda la zona del lagrimal Por ejemplo el Blue Angel De Too Faced Que al tener así un subtono azulado Pues con la sombra Clap Puede quedar muy bonito Entonces aplicaríais un poquito De glitter glue En esta zona Si no tenéis glitter glue Ni nada que se le parezca Un poquito de bálsamo de labios Un poquito de gloss Pero justo en esa zona No os paséis Porque si no luego el gloss Se va extendiendo por todo el ojo Y nos salen pliegues A lo largo de la noche y demás Sería justo en esa zona de ahí Y entonces os va a agarrar mejor Todo lo que es la purpurina Entonces para un look más festivo Sería así Voy a terminar arreglándome Un poquito el pelo Con mis GHD Lo que voy a hacer Para no complicarme mucho Me abro la raya Donde la suelo llevar Que es donde se suele abrir Ella sola Peino bien Y divido por la mitad Y en vez de ir sacándome secciones Poco a poco Como poniéndome pinza y demás Pues voy cogiendo directamente Como lo tengo a la mitad Mechones de atrás adelante Y lo que voy a hacer Es alisar Toda la mitad del mechón Y la punta Girar La plancha Media Para que se me quede solamente La punta en movimiento Sin tampoco Rizarlo todo Más o menos a la mitad Giro a mitad la plancha En este caso hacia afuera Para que quede la punta con movimiento Sin que llegue a ser Un tirabuzón Entonces Según termino mechón Así es como lo hago yo Me lo echo para atrás Cojo otro Y así Voy haciendo todo Todo el pelo Ahora os enseño Media cabeza Y luego ya el resultado final Y voy haciendo unos hacia adelante Y otros hacia detrás Porque si no Luego se me queda todo el pelo Con la onda hacia el mismo lado Y no me gusta Cosas de una La parte del flequillo Ya la cojo prácticamente En horizontal Hago también alguna pequeña onda Pero ya casi todas Hacia afuera Pero el flequillo me gusta Llevarlo más rectito Así que lo cojo prácticamente entero Y giro hacia atrás Entonces veis que quedaría así No son unas ondas Ni unos rizos muy marcados Es una ondita abierta En vez de llevarlo así Liso Pues lo que hago es este efecto El flequillo no me gusta Como ha quedado El flequillo No suelo gustarme nunca Como queda Es muy complicado Pero bueno Como luego lo llevo Detrás de la oreja Tampoco pasa nada Veis quedaría así Como con movimiento Entonces también Pues es una opción Si tenéis el pelo liso Pues para que os hagáis Este tipo de onditas Que es solo media onda Y os quedéis el peinado Así quedaría El peinado finalmente Me voy a poner un poco de laca Tengo esta muestrita De oro fluido Y es Yo creo que De las mejores lacas Que he probado Lo he dejado bastante suelto Pero es que luego No se me mueve nada el pelo Yo que lo tengo tan liso Y no me aguanta La verdad es que Me gusta mucho Con un poquito de edad Así que nada Hasta aquí Hemos llegado Esta sería mi Mi otra propuesta La segunda que Que grabo Así de navidad Con la sombrita Club Veis que es bastante sencillito Tampoco me he metido Todavía en looks Muy cargados Pretendo hacer otro En plan color Y otro Pues ya en plan Ahumado Más Así Más Más bestia Yo que sé Que luego ya es que Hay tantos tantos Tutoriales por internet Que bueno Yo os haré Unas cuatro propuestas Más o menos En plan Comidas de empresa Cenas de empresa Necheveja Estas cosas Que luego ya cada una Con su estilo Y su manera De maquillarse Pues Elige lo que le gusta Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.